Y a propósito de autores, escritores y sus obras, hablemos ahora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Claro que sí, hablemos sobre todo que Yair estuvo haciendo reportería toda la semana y nos imaginamos que llegó muy antojado, ese es el trabajo rico. Sí, sí, es delicioso, además que hay mucho por ver, conocer y sobre todo por leer. Mejor dicho, nos va a faltar este tiempo en la vida para todo lo que hay que leer. Con esta nota que invitamos a ver, los dejamos y los esperamos en la emisión de la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos, por supuesto. En asocio con varios elementos del mundo del fútbol, Argentina salta al campo con su oferta literaria. Hay grandes voces que están surgiendo, emergiendo en nuestro país, como sin duda está pasando aquí también en Colombia. Son dos países de una enorme tradición literaria. Esta Feria Número 31 del Libro de Bogotá presentará además 43 autores internacionales, 61 nacionales, 6 ganadores del Premio Alfaguara, al Nobel Mario Vargas Llosa y más de 150 eventos con los que le dice a sus visitantes, siente las ideas, eslogan de este año. Aquí el escritor e ilustrador argentino Pablo Bermasconi expone parte del proceso creativo de sus obras en un conversatorio en el pabellón Argentina, país invitado de honor a esta versión de la feria, que trae una selección de autores clásicos y contemporáneos. Lo que provee la Argentina también es una, casi una filosofía, que en realidad no es tanto Argentina, es latinoamericana. Un universo de cientos de miles de kilómetros de letras. Muchas cosas por ver, disfrutar, hay muchas conferencias, conversatorios. Como caracterizarse uno con algunos libros que tiene la feria, digamos, de lo que sea de misterio que me gusta a mí, entonces eso me parece chévere. Este año hay más cosas, está lo de la divulgación científica, hay nuevos pabellones. Especialistas consideran que actividades como esta feria impactan progresivamente en el hábito de lectura, por ello la importancia de los niños. Que aprendan a llevar el hábito de la lectura tomando un libro. ¿Qué tipo de literatura? Hay bastante literatura, literatura infantil, de cuentos. Me gusta leer cómics de los superhéroes, libros de aventura. Cuando dos personas se odian y se terminan enamorándose en casa. Es viable porque encontré un lugar donde eran tres libros por 20 mil, entonces es bastante viable. Un universo de libros, teatro, música, cine, gastronomía, programación académica y jornadas profesionales, todo ello distribuido en 23 pabellones y 15 salones en Corferias hasta el 2 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!